hola vamos a hacer la estrella acá ya tengo hecho la estrella para marcar en tela fieltro vamos a marcar en esta forma para cortar en la tela fieltro lo estamos marcando ya ya le he marcado mira en esta forma ahora voy a cortarlo agarro la tijera voy a cortar a donde donde he marcado la estrellita bien ya le he cortado la tela fieltro ahora voy a marcar ya también en el cartón o cartón cartolena de esta estrella fieltro tiene que ser un poquito más grande el cartón más o menos así calculando bien y ahí hay marcado un poquito más grande en la cartolena entonces ahora voy a cortar igual que he cortado el fieltro ya corte el cartón ahora vamos a pegarle así en esta forma primero hay que poner los botoncitos acá tengo los botoncitos entonces con la aguja y con una lana o hilo entonces primero voy a asegurar voy a hacer un nodito ahora agarro el botón más o menos acá en el medio lo voy a poner en esta forma lo voy a coser depende de ustedes pueden hacer unos pueden poner unos 6 y 7 botoncitos listo ya acá voy a asegurarlo todo esto lo voy a cortar y sigo poniendo pueden poner acá acá donde ustedes quieran así va a ser al acabado mira esto va a ser así y he puesto así está acabado en esa forma vamos a acabar bien ya he puesto ya los botoncitos ahora vamos a pegarlo en el cartón lo que hemos cortado la estrellita para eso pero vamos a poner con silicona o si no con goma yo voy a poner con goma para seguirlo y ahora voy a pegarlo bien ya lo he pegado la estrellita ha salido así ahora la cita con esta con esta lana y te voy a poner primero lo voy a poner lo voy a marcar digo voy a pegarlo acá con gomita y esta es la cita así eso es todo chicos está muy bonito